Bueno emprendedor, excelente que hayas decidido continuar. En este corto video voy a explicarte paso a paso cuál será tu labor, cómo vas a recibir los productos, cómo los vas a comercializar, cuáles serán tus comisiones y cuáles serán las herramientas que vas a tener para poder trabajar. Emprendedor, empecemos explicándote cómo vas a recibir los productos. Tienes dos opciones. La primera por medio de nuestra comunidad en WhatsApp, nuestro grupo que vas a recibir las características, fotografías, actualizaciones, precios y precios al por mayor. Ojo, no tienes que comprar el producto y los domicilios para los clientes son totalmente gratis siempre y cuando sean Barranquilla, Soledad y los alrededores. La segunda opción, cómo recibes los productos es por medio de nuestra aplicación o nuestra página. ¿Cómo los vas a recibir? En toda la aplicación van a estar todos los productos que están actualmente disponibles en la tienda. Vas a encontrar las características, el precio al por mayor y vas a encontrar diferentes fotografías y un video del producto. Muy fácil descargar las fotografías. Simplemente tocas la pantalla un momento y te da la opción de descargar. Eso lo puedes compartir en cualquier red social que quieras. Si no sabes cómo compartir, por ejemplo, en Marketplace de Facebook o en alguna me dices y con mucho gusto te enviamos un video. También vas a encontrar galería de fotos, dónde ingresar una garantía, vas a encontrar también capacitación y muy importante cómo ingresar un pedido. Después de haber publicado los productos y que un cliente ya sea interesado y te compre el producto, nos pasas el pedido a nosotros. ¿Cómo lo pasas? Por medio de la aplicación. Simplemente escoges el producto, tocas donde dice ver carrito, verificas que sea el producto que el cliente compró y le das donde dice finalizar venta. Posterior a eso, la aplicación te va a llevar al lugar donde vas a ingresar todos tus datos. Nombre del asesor, teléfono del asesor, número de cuenta y dónde tienes la cuenta. Esto es importante para poder cancelarte las comisiones donde tú elijas. Posterior te va a pedir los datos del cliente, nombre del cliente, dirección del cliente, todos los datos normales para poder hacer el envío. Muy importante que escojas el valor del envío. Si es Barranquilla, Soleil, los alrededores totalmente gratis. Si es a cualquier lugar del país, tiene un costo de $17,000. Luego, después, verificas que sea el valor que se le va a cobrar al cliente y tocas donde dice enviar pedido. Y listo. Después de esto, tu pedido ya ha sido recibido en bodega y nosotros nos ponemos las pilas inmediatamente a enviar tu pedido. Nos encargamos de todo lo que tiene que ver con rotulación, empaque, transporte del producto y entrega del producto a tu cliente. Como ves, es muy fácil. No tienes que preocuparte por nada de la logística. Algo importante es que tu cliente recibe el producto contra entrega. Esto quiere decir que el cliente paga al momento de recibir. Esto es por seguridad para tu cliente. Posterior a la entrega del producto a tu cliente, procederemos a hacer la cancelación de tu comisión. Ahora, vamos a mirar cuál es la comisión correspondiente por la venta del producto. Vamos a tomar de ejemplo este producto, que es un proyector de nebulosas. El producto cuesta $75,000. Si el producto lo vendes en $100,000, quedan $25,000 de diferencia. Esos $25,000 son tu comisión. Como ves, aquí te ganas lo que tú quieras ganarte. Tú mismo te colocas la comisión que deseas ganarte. Como ves, este modelo de trabajo es sumamente sencillo y recuerda que tus comisiones siempre son pagadas al día siguiente de la entrega del producto. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, cualquier interrogante, por favor escríbeme y dime lo que necesitas, lo que tal vez no entendiste y con mucho gusto te seguiré explicando.